Bueno, vamos a otro estado, la Ciudad de México. El día de ayer, los medios de comunicación nacionales, no sé si se fijaron y también hoy, nos estaban pintando un panorama infernal, ¿no? Señalaban que iban a salir todos los transportistas de la Ciudad de México, que son, pues, miles o hasta decenas de miles, iban a generar un mega bloqueo en la Ciudad de México, iba a haber un completo y absoluto caos, porque estaban pidiendo a los transportistas que aumentaran la tarifa del pasaje, a pesar de que en México no ha habido gasolinazos y, por lo tanto, no se justifica aumentar la tarifa del pasaje. Pero, Mauricio, si lo viste, las portadas, todo, decían, viene el caos, se está preparando un mega bloqueo, no, esto va a ser lo peor, se va a salir Satanás casi, casi. No, si se acuerdan del mega bloqueo ese que hubo allá en Canadá, de Dios en Turó, pues, peor todavía, ¿no? Todo iba a ser un caos total, tremendo. Todos, pero así, aparte fue de manera inesperada, fue como que de un día para otro, de repente todo el mundo le pudo decir, ¡Wow, viene! Y entonces, pues sí, efectivamente salieron transportistas, pero muy pocos, honestamente, para hacer que la Ciudad de México detene un montón de transporte público. Y hubo bloqueos en algunas zonas, no muchas, pero sí en algunas, pero como a las nueve de la mañana, se liberaron todas las zonas. Y entonces, aquí nos dimos cuenta que todo era un montaje. Claro, Shemao sale también a aclarar cuáles eran las demandas, completa y absolutamente injustificadas, de estos transportistas, de estos líderes, porque hay un montón de asociaciones de transportistas, bueno, de una de ellas. Y bueno, salió, sacó un video sobre ese tema, y bueno, la verdad es que sí, completa y totalmente injustificada. Vamos a verla. Lamento las molestias provocadas por la decisión de algunos transportistas de bloquear diversas realidades el día de hoy. Pero quiero informarle a la ciudadanía que mi gobierno ha mantenido siempre la disposición al diálogo y además hemos apoyado a los transportistas para mejorar el servicio del transporte y evitar el aumento de la tarifa. Ellos están pidiendo hasta cinco pesos adicionales por la tarifa. Y esto para nosotros es inaceptable. Nuestra responsabilidad es proteger la economía de las familias y mejorar la calidad del servicio de transporte público. Por eso quiero informarles que para evitar el aumento de las tarifas, desde 2020 hemos estado apoyando a los transportistas con un bono de combustible. Este bono asciende a 4.000 y 6.000 pesos mensuales, dependiendo del tipo de transporte, desde 2020. Y a la fecha, este apoyo ha aumentado en 250 pesos. Imagínense, esto representa una inversión de 1.303 millones de pesos en bonos de combustible que se les han dado a los transportistas para evitar el aumento en la tarifa. Además, se les ha ofrecido 450 mil pesos o 300 mil pesos, dependiendo de la unidad, para que entren a sustituirlas. Y hemos instalado GPS y videovigilancia en todas las unidades. Y se les han ofrecido, inclusive, apoyos a los choferes para que tengan seguridad social. Además, les hemos condonado pagos por trámites anuales para entrar a su regularización. ¿Qué se les ha pedido a cambio a ellos? Poner en orden la cromática, no usar vidrios polarizados, mantener en buen estado sus unidades, seguros vigentes, que los choferes tomen capacitación y estén incorporados a un padrón único, que trabajen uniformados y no viajen con acompañantes, que modernen la velocidad y manejen de manera responsable para la seguridad de los usuarios. Incluir la tarjeta de movilidad integrada ya en todas las unidades. La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón. Ellos no han cumplido. Se trata de poner en orden el transporte concesionado en la ciudad. Es verdad, la tarifa de la ciudad es la más baja de todo el país. Pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden. No hay justificación para el paro que están llevando. Rechazamos el aumento excesivo que están solicitando. Cualquier demanda de aumento debe estar asociada al cumplimiento estricto de un mejor servicio de transporte público para la ciudadanía. La mesa de diálogo está abierta, pero debe haber un compromiso para mejorar el transporte público de la ciudad. Voy a estar al pendiente e informándoles. Bueno, esa es la Claudia Sheinbaum. Es un artigo que al final no acabó con el gran caos que nos están vendiendo. No, esa es la buena noticia para los capitalinos, ¿no? Porque sí, había mucha expectativa, no se sabía exactamente qué tanto se iba a afectar la ciudad. El gobierno también, el gobierno de la Ciudad de México se preparó y con una serie de operativos, también los bloqueos que se hervieron, creo que fueron como seis o siete, finalmente fueron despejados poco a poco en el transcurso de la mañana. Este tema siempre es complicado de los transportistas. Es uno de los temas también más complicados cuando se trata de la administración pública. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de que son cientos, miles de familias que están involucradas, ¿no? Las familias de los choferes, de los dueños de las placas y donde también vienen los intereses de los líderes, de los grupos, de estas agrupaciones que también hacen negocio, ¿no? Se benefician también de toda esta situación y se contamina mucho, una vez más, por el tema de la política. Digo, siempre, siempre hay que tomarlo en cuenta. Entonces, a esto hay que sumarle los precios de la gasolina, ¿no? Que, pues, esto obviamente juega en el tema del transporte, los precios de las refacciones, la inflación en general y una serie también de situaciones que sí hay que decirlo, afectan a los concesionarios y a los choferes y a todos quienes viven de esta actividad del transporte. Y ahí es donde el gobierno tiene que andar capoteando las dos cosas, ¿no? O sea, cómo darle oportunidad a estas personas de tener un ingreso suficiente y cómo no subir el precio del transporte para no afectar a los millones de usuarios que están, pues, transportándose, ¿no? en estos vehículos. Y ese es el equilibrio. Ahora, obviamente, pues, mientras más capacidad se tenga para atender esto, pues, más estable y mejor es el ambiente, ¿no? Yo creo que aquí, pues, son dos, me gustaría ver las dos partes, ¿no? La primera de ellas o hablar de las dos partes, la primera de ellas, pues, que sí, es obvio, hay intereses políticos detrás, eventualmente asusados también por el PAN, porque, bueno, los transportistas sirven para cargar votantes y muchas veces se hacen alianzas con los transportistas para movilizar a las personas el día de la elección. Por eso es que también ahí los líderes, pues, van vendiendo su amor a los políticos y eventualmente los panistas se están impulsando también esto en contra del gobierno de la Ciudad de México. Y por el otro lado, lo que entiendo yo en el caso de Claudia Sheinbaum es que, pues, no se ha podido avanzar con los transportistas, lo cual también, pues, deja ver que no ha funcionado la operación política. O sea, y no tanto por tener de lado a los líderes transportistas, porque, ¿cómo es posible que Claudia Sheinbaum en su tercer año diga, es que no hemos podido avanzar con los transportistas? O sea, pues, no, no es posible. Si no has podido avanzar en tres años, pues, cambia a la persona que tienes ahí y pon a alguien que haga las cosas. O sea, no puedes tú andar diciendo esto que no, 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 o sea, llevo tres años tratando de modernizarlos y no se quieren modernizar. O sea, discúlpame, Claudia, pero eso no lo puedes decir. Aquí lo que se buscan son soluciones, no justificación para un problema. Entonces, son las dos partes que, así como les decía yo, el gobierno tiene que capotear también a las dos partes, a los concesionarios y a los usuarios, ¿no?, los intereses de ambas partes. Aquí también está, pues, los líderes y los intereses políticos detrás y también yo creo que Claudia tiene que mejorar definitivamente la operación política con los transportistas. Dicen en el chat que por qué no ponen el transporte del bienestar. Trapa. Bueno, no es una mala idea, Pues es, No es una mala idea. Una nueva concesión, pues. Un nuevo sistema, sí. Nuevo sistema, como el Metrobús, ¿no? Finalmente es un sistema propio, ¿no? Sí, sí, pero, por ejemplo, aquí en Tabasco se dio un ejercicio de alguna de esta manera. Se agarró a todos los concesionarios, se les metió en un nuevo sistema, ¿no?, donde ellos eran como accionistas y se impulsó por parte del gobierno. Digo, puede ser. Bueno, vámonos a otro tema, Mauricio. Fíjate que, este, el día de ayer la corte dio un golpe muy inesperado, aunque, bueno, no tan inesperado, porque, no sé si te acuerdas que cuando la Cámara de Diputados Federal, el INE mandó un presupuesto original para de, no sé cuánto dinero, pero eran 5 mil millones para la revocación del mandato. Entonces, la Cámara de Diputados, porque tiene la facultad constitucional de modificar el presupuesto, incluido el del INE, le recortó ese dinero y la obligó a que realizara la revocación del mandato con el dinero que tenía. En ese momento, y es su facultad constitucional, el INE fue y se metió una controlesa constitucional, porque, según el INE, no pueden recortarle absolutamente nada, y el día de ayer, después de que, claro, ya fue la revocación, llegó la corte, e invalidó el recorte al INE y le ordenó a los diputados emitir un nuevo presupuesto, ¿no? Así le empezaron a decir, ordenó a los diputados regresar, en otras palabras, los 5 mil millones de pesos al INE, a pesar de que ya pasó la revocación del mandato, que es lo peor, le diría a la corte, no, tienes que rezar el dinero, rezar el dinero. Sin embargo, el día de ayer, Sergio Gutiérrez, el presidente de la Cámara, todavía, no lo cambian de la Cámara Diputados, dijo que, bueno, aquí hay algunos asegúnes, porque ya Lencho Córdoba y Ciro Murayama habían sacado la champaña, ya estaban festejando, que, bueno, ya iban a empezar el año de Hidalgo como Dios manda, con 5 mil millones de pesos adicionales, y sin necesidad de organizar la revocación del mandato, porque ya se organizó. O sea, que esto se iba a ir directamente a sus fideicomisos, o sea, a sus retiros dorados. Iban a empezar a comprar su, igual, visas doradas ahí en España, pues, ¿por qué no? Pero salió este Sergio Gutiérrez y, bueno, aclaró lo siguiente, que, bueno, la Cámara, digo, la Corte resolvió que la Cámara Diputados debe pronunciarse sobre alguna de las dos opciones, motivar reforzada y técnicamente la decisión de recortar el presupuesto o autorizar recursos adicionales. Y lo interesante es otro, ¿no? Que por más estrenicia tuitera que hagan, seguramente la mayoría parlamentaria, que es de Morena, reforzará los motivos para negarle más recursos al INE. Eso significa que no habrá este de vuelta del dinero, que únicamente como sucedió con Hacienda, que también le obligaron a motivar más, o sea, ¿sabes qué? Tienes que justificar más con cosas técnicas y legales y jurídicas y una tablita con peritas y manzanas, pero así que estés aunque muy bien entonces de dar una cuartilla vas a mandar cien cuartillas, ok, perfecto, que con eso se finalmente cumple la orden de la corte y al final se mantiene el recorte. Esto es muy importante porque antier ya el INE empezó a diseñar su nuevo presupuesto, van a pedir una monstruosidad, a pesar de que el otro año nada más hay dos elecciones al gobernador en el Estado de México y en Coahuila no hay revocación, no hay consulta, no hay nada más, el INE va a pedir más dinero que para la elección presidencial del 2018. Le justifican que es que hay una inflación del 30%, así están diciendo. Imagínate, entonces ya sacó la tijera y le va a recortar eso sí, fundado y justificado. Sí, ahí es la manipulación de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que ayer andaban presumiendo una decisión histórica para el INE, para la democracia, que la Suprema Corte que echa para atrás a la Cámara de Deputados, pero bueno, lo que dice la Suprema Corte es justamente lo que señala Sergio Gutiérrez. Bueno, tú lo recortaste, ¿no? Entonces nada más tienes que justificar técnicamente por qué hiciste este recorte para que cuando nos vengan a reclamar, porque el INE va a volver a reclamar, ya nosotros veamos cuáles son tus argumentos, ¿no? Y digamos, ah, no, por eso lo recortaron. Entonces, eso es todo, ¿no? Yo creo que es la desesperación de Lorenzo y de Ciro Murayama de ser estas giras internacionales, porque dicen que no hay dinero y se van a pasear por todo el mundo, es increíble. Y van a pagarse 12 millones para el informe final, para la fiesta final, ¿no? Para maquillar, para mí, yo veo eso como para maquillar cifras, una gran auditoría general que va a hacer el INE para maquillar los gastos de Lorenzo Córdoba, y para eso se van a gastar más de 10 millones. ¿Qué? ¿11? ¿12? 12 millones. Es el informe final. Es increíble. Es la fiesta despedida de Lencho Córdoba. Es increíble, ¿no? La verdad es que, ay, le han hecho tanto daño a la democracia, han estado tanto tiempo ahí robando votos, robando elecciones, robando dinero. pero bueno, la verdad es que yo deseo, Mauricio, ya se acaba. Que, yo no sé si va a pasar la reforma electoral, yo creo que no, honestamente no tienen los votos, pero entonces, pues el, la Cámara de Diputados va a tener la facultad de nombrar al nuevo presidente del INE y nuevos consejeros del INE. Entonces quiero, y les deseo, y les, no les deseo, les ordeno a la bancada de Morena que olviden la selección que hicieron la vez pasada donde intentaron ser plurales y republicanos y que para los próximos consejeros del INE busquen así al más morenista, cuatrotetista, así completa, ferviente y furibundo, pueblo un Rafael Barajas, para ponerlo así, ¿no? Y lo ponga como presidente del INE. Aunque enfrente digan periodistas, panitas, es que es un militante sí y qué. Sí y qué, ¿no? Pero alguien que sea 100% probado de que no se va a comprar o vender más bien, de hecho, nadie lo va a comprar. Es el que quiero que pongan en ese movimiento. Así, 100%, mil mil veces el militante que diga así, soy 4T y qué. Sí, yo creo que ya se lo ganó el pueblo de México, ¿no? Sobre todo se lo ganó con el voto que les dimos, porque para eso les dimos el voto, para aprobar este tipo de nombramientos. Así que es que, mire, y que el INE acabe como la CRE. La CRE es un órgano autónomo que al oposador le gustaría también eliminarlo. No lo ha podido, pero como puso puro consejero, más vinculado a la 4T, entonces la CRE ahorita mocos, nueve mil millones de pesos, digo, nueve millones de pesos de multa y bedrola, ¿no? O sea, ya está más para acá que no, que se les quite eso de hay que poner ciudadanos apartidistas. No, 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 no hay apartidistas. El apartidista es panista, que quede claro. El que se dice apartidista es panista. El que se dice apartidista es prista. Esa es la verdad. Hay que tener mucho cuidado porque, mira, ahí están los nombramientos que se hicieron en la corte, ¿no? Con Margarita Ríos, que se chaqueteó con la carranca y también chaqueteó con lo de cabeza de vaca y otros tantos más. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque además también tiene que ser alguien que tiene que llegar con el carácter para desmontar todo lo que dejó ahí Lorenzo Córdoba porque Lorenzo se va pero dejó toda una pirámide. O sea, él es la punta de la pirámide pero todo lo demás es Lorenzo Córdoba. O sea, es su gente, son sus amigos, son sus cuates, le deben el cargo, los dejó ahí ya también enquistados por décadas más hacia adelante, o sea, ya hasta que los jubilen. Tiene que llegar a alguien con pantalones para limpiar el INE, ¿no? Si no, las cosas van a ser muy difíciles de cambiar porque van a tomar decisiones y los mismos trabajadores los van a boicotar y peor todavía, Lorenzo seguirá teniendo control del INE sin estar en el INE. Claro, si tiene que ser alguien mío, yo pienso, como Horacio Duarte, ¿no? Experto en electoral, tema electoral, como un periódico personaje, digo, Rafael Barajas es bueno, alguien así, ¿no? Radical, digo, y no es que sea que corrompa, pero que también imponga la ley o la nueva visión de la 4T. Y si pierde Morena, bueno, pues está bien que pierda Morena alguna elección, no es que vaya a ganar o haber fraude, pero no, por favor, por favor no caigan en lo mismo de la pluralidad y el republicanismo y que lleguen, este, la otra vez, ¿cuál fue el problema? Y John Ackerman entre todos lo reveló, gente del CIDE, ¿no? es que estudian en universidades extranjeras y qué tiene que hacer, yo cuando escucho, estudió en Harvard, lo electoral, ¿y qué tiene que ver el sistema electoral estadounidense con el mexicano? O sea, así me quedo yo, ¿cuál es la...? No, es absolutamente distinto. Es que estudió en el Reino Unido, en la London School of Economics, maestría electoral, ¿y qué tiene que ver el sistema parlamentario con el sistema presidencial? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver Todas y todos tenemos derecho a la identidad? Realiza el trámite de registro de nacimiento en cualquiera de las 185 oficialías del Registro Civil del Estado. Desde un día de nacido y antes de los 18 años, el trámite es gratuito. Secretaría General de Gobierno Gobierno de Chiapas